Bueno, brevemente lo que queremos es hoy transmitir un doble mensaje. Primero, recordar la desproporción de lo que fueron las detenciones de los chavales de Alsasua. Es evidente que hay una desproporción en lo que está sucediendo en estos hechos. Y la primera idea que queremos recordar hoy aquí, y por eso estamos hoy aquí en la Audiencia de Iruña, es recordar que esos hechos, que son hechos que deberían ser juzgados como delitos de faltas en cualquier caso, deberían ser juzgados aquí en Iruña y no en Madrid, en la Audiencia Nacional. Es evidente que ha habido un impulso político desde el principio en estos hechos. Y la segunda idea, sobre todo, hacer un llamamiento a la manifestación del próximo sábado. Creo que como sindicatos nos sumamos a la solidaridad que una parte muy importante de la sociedad navarra está transmitiendo a las familias y queremos acabar haciendo un llamamiento a la manifestación que el próximo sábado tendrá lugar en Iruña.